Pues bien, hubieron muchos tropezones, así es el deporte, yo esperaba la medalla de oro, pero el deporte es así y no podemos hacer nada al contrario. Pues ya es la última prueba, las expectativas son las que Dios quiera, por mi parte vamos con todo hasta el final, a mi familia, a Dios, primeramente a mi familia y a todos mis amigos que me han acompañado por lograr medalla, ya está la segunda y aquí no se acaba esto, que sigan luchando, que si se puede, nada es fácil. En este patino de los mamotes de la carrera, Chile es el que lleva la diferencia, viene Brasil, después Guatemala, cerrando Venezuela, como le gusta Venezuela, de atrás en adelante, paso por la meta, ahora Venezuela recortando la curva, atención porque hay cruce entre Venezuela y Guatemala, se fueron de largo la curva, Brasil, Chile, José Carlos Rojas, de Venezuela, viniendo de atrás, atención Guatemala, última abuela, Brasil, Guillermo Abel Rocha para su segunda medalla, Chile con el Bornoz, atención con Rojas de Venezuela, que viene de atrás, le gusta recortar, Brasil, Chile y Venezuela, para cortar la curva, atención para el remate, Brasil, Chile, Brasil, Chile, Brasil, Chile, oro para Brasil, oro para Brasil, oro para Brasil, Guilherme Abel Rocha, segunda medalla en estos Juegos Panamericanos Junior, bronce para Chile, bronce para, perdón, plata para Chile, y bronce para Venezuela, bastante molesto José Carlos Rojas con su competidor de Guatemala, un cruce en la segunda curva, en el segundo...